Hoy vinimos a conocer la villa turística de El Cadillal desde San Miguel de Tucumán. Nos está trayendo un transfer que contratamos para tal fin, una media horita de ruta y llegamos a esta villa que tiene interés turístico, pero además interés hídrico, arqueológico, hidroeléctrico, bueno, es muy importante para San Miguel de Tucumán y los alrededores. Estamos en Argentina, en el norte del país, en la parte norte, en la provincia más pequeña que es Tucumán. Nos alojamos en la ciudad de San Miguel de Tucumán y ahora vinimos a la villa turística de El Cadillal. Está entre cerros, ahí tenemos un lago, vemos que hay bastante oferta de esparcimiento y gastronómica por aquí. Miren, ahí hay un anfiteatro, tenemos un muellecito, hay gente haciendo actividades acuáticas por allá, kayak. Creo que se hacen paseos náuticos, así que también vamos a ver si hacemos algo de eso. Nos conectamos al Wi-Fi, hay una zona de Wi-Fi libre. Después ahí hay algunas propuestas gastronómicas. Nos han dicho que hay un muy lindo museo, muy interesante, que también lo vamos a ver. Después, allí enfrente tenemos el acceso a la aerosilla. Dice aerosilla, nuevo Cadillal. También vamos a ir por ahí. Así que bueno, arranca un día. Estamos en el mes de diciembre, bastante calorcito, pero acá me parece que hace un par de grados menos que en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Bueno, vamos a ir descubriendo todo lo que tiene para ofrecer el Cadillal. Por ahora, muy muy lindo la primera impresión. Aquí podemos ver un cartel indicador, orientador, que indica que tenemos locales comerciales, hay un estacionamiento, sanitarios, hay una feria, un embarcadero público, hay un paseo costanero, información turística, cajero automático, bares y restaurantes. Bueno, así que parece que hay bastante para hacer. Acá vemos el acceso peatonal. Vamos a ver si nos lleva hacia la costa del lago el acceso peatonal. Vamos a investigar. Bueno, al ser una zona natural, tan vinculada con el entorno, no está nada mal que tengamos recolección diferenciada. Los tachos ya lo prevén así. Estamos andando por lo que es la senda peatonal. Vemos que hay abundancia de lugarcitos gastronómicos. Todavía es muy temprano, parece que la gente no ha venido. Esto arranca un poco más tarde, parece, pero bueno, mejor. Así lo podemos ver con mayor detenimiento. Bueno, aquí vamos por la senda peatonal, descendiendo hacia este lago. Y vamos a ver. Nuestro objetivo por ahora es encontrar un lugar que tiene un embarcadero en donde se parte una navegación aquí por el dique. Vamos a ver si tenemos éxito. ¡Ay, qué lindas plantas estas! Bieletongas, qué lindas. Bueno, recordemos que Tucumán es el jardín de la república. La verdad, la vegetación se la ve bien verde, linda, sana. Vamos a... Recién estamos conociendo, es nuestro primer día en Tucumán. La primera mañana que tenemos aquí porque llegamos anoche, medio tarde. ¡Ah, mira qué linda esta naturaleza! Bueno, y llegamos aquí a una bajadita como para ir hacia el lugar donde hay actividades náuticas. Vamos a buscar una gente que se llama SW Aventuras, que creo que es por ahí. Así que, miren qué bonito, qué bonito que es esto. La Villa Turística de El Cadillal. Bueno, acá estuvimos charlando con la gente de SW Aventuras, que hacen actividades náuticas y también de aventura como tirolesas y demás. Ahora están con unos grupos haciendo unos coachings, hay gente que está por allí remando y nos dio algunos datos que nos sorprendieron. Por ejemplo, miren, yo les voy a mostrar este lugar, les voy a mostrar. Van a ver por allí arriba que está la parte de la construcción. Bueno, el dique normalmente, este lago, llega el agua hasta donde está la marca blanca de esas piedras. O sea, en este momento estaríamos completamente sumergidos. Ahora han reducido el nivel de agua en previsión de alguna crecida que pueda resultar, bueno, perjudicial en un desborde, ¿no? Ah, bueno, miren, acá tenemos, por un lado se ve el anfiteatro y por ahí arribita vemos que está la aerosilla. Dicen que hay unas vistas hermosas desde allí. Así que quizás ahora nos vamos a la aerosilla y después venimos, quizás vamos a comer en algún lugarcito y después hacemos alguna actividad náutica aprovechando este parecioso lugar. Aquí estamos ahora en el Museo Arqueológico del Cadillal. Acá cuenta la historia que en el 73 se inauguró este museo. Que acá había una whiskería, una whiskería. Pero bueno, en el 65, cuando se llenó el embalse, descubrieron restos arqueológicos y eso originó este museo para preservar la cultura candelaria, dice. Ahora, cuando entremos, calculo que vamos a aprender acerca de qué significa la cultura candelaria. El precio ahora es de 100 pesos y los meses de 50. Ingresamos al Museo Arqueológico del Cadillal. La verdad que la persona que nos recibió nos dio una introducción muy, muy orientadora y muy útil para que podamos interpretar todo esto. La historia es que hicieron un embalse, se generó un lago por acción de ese dique. Eso elevó las aguas, bueno, aparte hicieron obras con topadoras y demás. Y en el momento que hicieron eso, descubrieron que había un montón de vestigios de una cultura ancestral, que es la cultura candelaria, que tuvo su existencia en estas tierras desde el año 1500 a.C. hasta el año 850 d.C. Una de las particularidades que nos ha contado aquí, la persona que nos recibió muy bien, es que este museo alberga la urna funeraria más grande de la Argentina y la segunda de Latinoamérica. Así que vamos a buscarla. Bueno, y efectivamente aquí está la pieza arqueológica, que es una urna funeraria que es la más grande de las que se hallaron en la Argentina y, según dicen, la segunda más grande de Latinoamérica. Miren, esta urna funeraria. No dice, voy a preguntar, si también se encontraron restos dentro o si solo la urna ya, digamos, sin su contenido. Bueno, aquí explica también un poquito la historia. La encontraron un profesor con unos alumnos de primer año de una carrera de profesorado de Historia. Me imagino lo que habrá sido ese hallazgo. Ahora estamos en la aerosilla Nuevo Cadillal, Tucumán, Argentina. Justo están trabajando, haciendo unas horitas de mantenimiento, aparentemente. Vamos a ver esta aerosilla que nos va a llevar a algún lado más arriba. Vamos a ver dónde. Ahora vamos a aprender acerca de ella. Bueno, y de paso hay sombrita. Algo bastante valorado acá en el mes de diciembre en Tucumán. Aquí tenemos la boletería. Vemos que el precio actual es de 1.500 pesos. Unos 4 o 5 dólares. Estamos en el mes de diciembre de 2022. Y aquí estamos nomás por subirnos a la aerosilla del Cadillal. Le estuvimos preguntando. Aquí nos informaron que esto recorre unos 600 metros de recorrido. 600 metros. Y asciende unos 250 metros en altura hasta que lleguemos allí. Una vez que lleguemos allí, creo que hay merendero como para tomar algo. Hay unos senderos. Bueno, cuando lleguemos les muestro. Si me da miedo, grito y no lo filmo. Bueno, aquí estamos ya en la aerosilla. Miren qué linda la vegetación. Estamos recorriendo el principio. Esta es la torre 1. Dice que son 600 metros. Y el chico cuando nos embarcó y nos puso este seguro. Tiquiti acá. Nos dijo, pregunten arriba por los Karaguay. Así que nos dejó un poco con expectativa acerca de qué son los Karaguay. Ahora cuando lleguemos y preguntemos, después les cuento. Bueno, estamos subiendo. Se puede apreciar el paisaje hermoso. Bueno, seguimos en el ascenso. Ya vamos por la torre número 5. Creo que son 7. Esperemos. Sí, 5, 6, 7 parece. Está alto esto, ¿eh? 250 metros desde el punto que arrancamos. 600 metros lineales de recorrido. Hace un calorcito. Les digo que cuando no están los árboles se siente la falta de la sombrita. Pero bueno, ahí ya vamos a llegar a un lugar con instalaciones o un espacio para estar más cómodos. Igual completamente soportable. Y vamos llegando. Y una de las cosas que más se aprecia es que hay un techito en este mes de diciembre aquí en Tucumán. Y llegamos arriba. Bueno, miren cómo se ve la vista. Del lago. Miren el degradé de colores de las montañas. Acá tenemos un águila. Y un recuerdo. Una vista muy linda. De la aerosilla del nuevo Cadillal. Después, yendo hacia este lado, tenemos parte del atractivo de llegar hasta aquí. Tendremos un sendero. Las yungas sanitarios. Ahí hay un café. Tenemos, oh, qué linda la vegetación. Miren estos cactus enormes. Se llamarán cactus o tendrá otro nombre más técnico. Bueno, después voy a ver. Miren lo que son. Bueno, nos tocó un día espectacular. Espectacular, la verdad, aquí en el Cadillal. Muy lindo. Bueno, y acá tenemos un sendero de las yungas. Vamos a ver de qué se trata. Por lo menos parece haber sombra. Interesante el sendero de las yungas. La verdad que es una selva, un tipo de las dos selvas que hay aquí en este país. La vegetación es súper fluida, diversa. Vimos maripositas, pájaros hermosos. Un poquitos insectitos, pero nos pusimos repelente, como ya nos habían dicho. Hay estos contenedores para que la gente no sea tonta y deje bien cómo corresponde los residuos depositados allí. Bueno, los arbolitos que están más cerca del camino sufren los recuerdos que dejan las personas, poniendo su nombre, algún grabado, como pasa. Y bueno, ya estamos, después de haber caminado, no sé, 15 minutos, estamos de vuelta en el lugar, en la salida. En la salida del camino de las yungas, que lleva justo al espacio para tomar la aerosilla nuevamente. Pero vamos a recorrer un poquito más antes de tomar la aerosilla. Al igual que cuando subíamos, aquí vemos algunos restos de lo que presupongo que es una aerosilla anterior. Sí, unas estructuras metálicas ya oxidadas. Pero bueno, seguramente está en una aerosilla anterior y ahora lo han renovado por un equipamiento más moderno. Acá se puede ver la maquinaria ya bastante derroída. Y bueno, esta, en alternativa, es la aerosilla que está actualmente en funcionamiento. Que se la ve muy bien. Qué lindo paisaje, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ver cómo es la confitería. A ver si tomamos alguna cosita fresca. Aquí donde está la confitería hay una especie de deck, una terracita, con un punto panorámico, en el que podemos tener una vista del lago, de las montañas, con su degradé natural. Hay unas mesitas como para sentarse y poder contemplar bajo la sombra, que se valora mucho la sombra en estos días. Hermoso lugar. Aparte, no sé si será el horario, que no hay mucha gente o qué, pero hay una paz. Es impresionante, es como el agua que la ven así calma y quieta, bueno, es el mismo tipo de sensación que irradia a este lugar. Bueno, ya emprendiendo el regreso, da la sensación de que fuera más rápido, pero no, porque en realidad vamos a la misma velocidad. Bastante alto estamos, chicos, miren cómo se ven, los 250 metros de altura, la verdad que parece que fueran más. Uy, no averigué el nombre del cerro, bueno, voy a pedirlo ahora cuando bajo. Y tampoco pregunté lo que me dijeron que pregunte, que me olvidé el nombre, pero qué olvidadizo, es que nos pusimos a caminar por las yungas, a mirar desde distintos puntos y nos olvidamos. Bueno, qué lindo. Bueno, estoy fascinado con el paisaje, estoy fascinado con la tranquilidad que tiene este lugar. Es como, no sé si llegan a ver las leves ondulaciones que hay en el agua del lago. Bueno, más o menos así se siente todo. Pocos ruidos, algunos de pajaritos, incluso tampoco hay música fuerte. Un lugar muy, muy apacible. Ahora vamos a ver si almorzamos y luego vamos a ver si hacemos alguna actividad náutica. Y de vuelta a Tierra Firme. Ahí estamos por llegar a nuestro destino. Y después vamos a ir a comer a un lugar que se llama Puerto A, que está frente mismo al lago. Y finalmente ingresamos aquí a Puerto A. Puerto A es un lugar que tiene opciones de pastelería. Después también tenemos, uy, qué lindos postres, mirá. Incluso, ay, ya me estoy pensando en el postre y todavía no comí. Bueno, una muy linda estilo. Hay unas canastas que parecen de pesca. Tenemos remos, el techo también remite a lo náutico. Hay unas barritas para estar sentado alto, mesas y algo que sin duda es un plus en este lugar. Una franca y hermosa vista a este hermoso espejo de agua en este precioso día que nos tocó acá en el Cadillal, en Tucumán. Mientras contemplamos el paisaje, llegó la comida. Nos preguntaron qué queríamos comer y dijimos algo tucumano, así que nos trajeron una buena empanada tucumana, como corresponde con su limoncito. ¿Saben que Tucumán es el reino de los limones, no? De la Argentina. Bueno. Y también nos trajeron un tamal y una humita. No sabemos cuál es cuál porque de afuera han venido iguales. Así que, bueno, voy a pedir a mi secretaria que me abra este y vamos a ir descubriendo. A ver, está en el maíz. A ver, acá tenemos. Ah, muy bien, muy bien. Ahí ya va asomando. Y ahora vamos a ver el otro. Vamos a ir abriendo. Ya poquito. Y descubrir las diferencias entre el tamal y la humita. Acá tenemos como un pastelito de carne con maíz. Y este es más una especie de maíz ahí, carlindo. Se ve. Bueno, lo vamos a probar y les voy a contar. Y por supuesto la empanada la voy a abrir y la voy a poner limoncitos. Y esto tucumana nos explicaron que tiene que ser de matambre. Y de matambre cortado a cuchillo. Nada de carne molida ni cosa de esas. Y de matambre cortado a cuchillo. Que comimos tamal, que comimos humita. Y queríamos probar un postre local tucumano. Y nos dijeron, nos sugirieron la copa regional. Que tiene dulce de cayote, helado y nuez. Así que bueno, ahí llegó. Vamos a probarla. Aquí estamos en el dique, en el Cadillal. En uno de los lugares donde se hacen actividades náuticas. En este caso, SW Aventuras. Como vemos, tienen ahí los equipos de seguridad. Los chalecos, los remos. Hay unas lanchas, kayak. Y acá hay un mallecito. Desde el cual se va a hacer una embarcación en un barco que va a recorrer el lago. Vemos también gente pescando. Y allá incluso vemos, miren, voy a acercar un poquito. Hay unos caballos. No son silvestres, claro. Pero deben ser de alguien o alguna actividad. Pero están muy tranquilos ahí, pastando. Bueno, todos animales y personas disfrutando aquí del Cadillal a su manera. En un día muy, muy lindo. Del mes de diciembre. Bastante cálido, pero por suerte se nubló un poquito. Y dio un respiro al calor sofocante. Bueno, ya estamos aquí en la embarcación de SW Aventuras. En el Cadillal, en el dique. Vamos a navegar por este lago. Hay gente haciendo kayak. Mucha gente haciendo kayak. Así que bueno, nos pusimos en la parte cubierta. Porque la verdad hay un sol. Que hace que evaluemos la sombra como una gran conquista. Vienen los nudos marineros. Ahí tenemos el lugar del capitán. Hay unos bañitos. Bueno, tenemos rosquillas para salvavidas, en el caso de que sea necesario. Y vi también que había, bajo los asientos, ahí está, chalecos salvavidas. Así que estamos listos desde el punto de vista de la seguridad. Bueno, nos fueron haciendo unas explicaciones muy interesantes acerca del lago. Del dique, de las bahías, de los hallazgos arqueológicos. Ahí va uno divirtiéndose. Que lo tiró en el ancho de un gomón. Bueno. Y acá tenemos información de los nudos. Y bueno, vamos a pasar a conocer la cabina del capitán. Acá está. Hola, capitán. ¿Cómo va? A ver. Bueno. Conversando un poquito. Qué lindo. Ahí está el embudo. El embudo. Sí, ahora vamos a pasar más cerca. Qué bueno. Che, que tranquilo este trabajo, ¿eh? O no. Aunque no, los vi preparando de la embarcación ahí. Estaban ahí dándole. Pero bueno, tiene su recompensa. Tiene su recompensa. Qué lindo. Che, ¿y de noche también hacen navegaciones con este? No. No. En este lago no está permitido. Ah, no está permitido. Siempre prefectura es la autoridad de acá, ¿o no? En este caso, prefectura no tiene una sede acá. Ah. Tenemos policía de la justa. Vi la lancha de la policía de Tucumán, ¿eh? Sí. Wow. Cabla Corral, ese es famoso. También. Bueno, realmente si lo ven ahora. Sí, aparece. Ah, bastante más bajo, sí. Wow. O sea que podemos decir que el agua cuando crece llega a cubrir a la altura del embudo blanco, ese no. Justamente debería llegar al borde del embudo. Al borde del embudo. Cuando supera caer por ahí. Se puede caer por ahí el agua para evitar sobrecargar la condición. Acá nos van dando explicaciones. Muy interesante, les voy a contar. Todo lo hidroeléctrico, lo potabilizador. Bueno, vamos terminando el paseo. Estuvo buenísimo. Allá se puede ver el embudo, que es cuando sube, a ver, por ahí. Más o menos, ting. Cuando sube el nivel del agua, directamente es un sumidero. El agua se va por ahí y se mantiene estable el nivel del lago. Esas dos torres son una central hidroeléctrica. Y después de ahí mismo también está la planta potabilizadora. Así que mirá todo lo que genera este dique, este lago acá. Agua para la ciudad, energía para la ciudad, control del nivel y prevención de cualquier tipo de crecida que pueda derivar a una inundación. Realmente una obra que trajo muchísimos beneficios, además de todo el disfrute turístico. Que acá, ya les mostré antes, ¿no? Pero bueno, se puede ver la parte turística, donde está la aerosilla, donde almorzamos, donde está el anfiteatro. Muy, muy lindo acá el Cadillal, en la provincia de Tucumán, en la República Argentina.